Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 64 de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yaman. Él está trabajando en la sala de la casa y al ver a Sejer pasar le pide que tome asiento. Él le dice que estuvo pensando en lo que Yusuf dijo hoy sobre que ojalá ellos fueran sus padres. Se pregunta si hay algo que le incomoda o si es infeliz. Sejer responde que solo extraña a su mamá y papá y eso es todo. Yaman dice que es cierto que no puede reemplazar a su hermano y padre de Yusuf. Sejer le dice que es un gran tío y su sobrino tiene mucha suerte. Ellos deciden tomar un café y Sejer va a la cocina, pero en cuanto conecta la cafetera, crea un cortocircuito y la luz se va en la casa. Ella se asusta y Yaman llega con la linterna de su celular. Ambos van a la caja de electricidad de la casa y Yaman le explica a Sejer cuál es el problema. Sejer se acerca a él para iluminar mejor y dice que no puede creer que le tenga tanto miedo a la oscuridad como si fuera una niña. Yaman arregla el daño y las luces se encienden de nuevo. Luego mira a Sejer y le dice que hay personas que conocen la oscuridad como la palma de su mano. Sejer responde que esas personas le tienen miedo a la luz y no saben que otra vida es posible en ese lugar. Yaman le pregunta si en verdad cree que sea posible otra vida. Ambos se acercan lentamente para besarse, pero justo antes de hacerlo, Yusuf llama a su tía y le dice que tiene sed. Yaman lo acompaña a la cocina y Sejer siente que el corazón se saldrá de su pecho. Ella le organiza el sofá a Yaman con cobijas para que pueda pasar allí la noche. Luego se va a su habitación y se sienta en la cama, pero una de las patas de la cama se rompe. Al escuchar esto, Yaman va a la habitación y pregunta qué sucede. Sejer decide dormir también en la sala y prepara el otro sofá. Luego se recuesta dándole la espalda a Yaman, pero con su respiración muy acelerada. Yaman también se acuesta y no puede dejar de mirarla. De repente, ambos se dan media vuelta de manera que quedan uno frente al otro, sin oportunidad de esquivar miradas. Sejer se siente incómoda y se da la vuelta de nuevo. De repente, Yusuf entra a la sala y le dice que se siente mucho frío en su habitación. Sejer le pide que se acueste con ella y duermen juntos. Por otro lado, vemos que Begum ha llegado a casa de Ali y es Kiraz quien abre la puerta. Begum, muy seria, le pregunta directamente qué es lo que hay entre ella y Ali. Kiraz nerviosa pregunta de qué está hablando. No hay nada entre ellos. Begum dice que no le cree. Incluso la madre de Ibrahim les dijo que eran una hermosa pareja. Luego mira hacia la habitación de Ali y dice que esa conversación no ha terminado. Kiraz tiene los ojos llenos de lágrimas y está muy asustada. Kiraz entra a su habitación y dice que Begum ya es la tercera persona que insinúa que hay algo entre ella y el capitán. ¿Por qué no pueden ser las cosas como antes cuando discutían todo el tiempo y él se molestaba? Kiraz le promete a Osman mientras mira su foto que se encargará de que todo vuelva a ser como antes. Al día siguiente, Kiraz se pone su ropa para limpiar la casa y va a la cocina con un balde y un trapo. Ali le pide que no vaya a limpiar hoy ya que es su día libre y quisiera dormir hasta tarde. Kiraz responde que también es su día libre y tiene que hacerlo. Ella le pide que se ponga de pie pues comenzará a limpiar. Ali molesto dice que así pasará su único día libre y se va. Kiraz cree que esto es lo correcto. Por su parte, Sege regresa a casa después de comprar algunas cosas para el desayuno. Ella le dice a Yaman que también compró unas pantuflas para él y se las pone en el suelo para que las use. Yaman dice que al parecer se están acostumbrando a vivir allí. Seger dice que aunque sea temporal, ese es su hogar y deben adecuarse bien a este. Ella va a la cocina y Yaman usa las pantuflas mientras sonríe. En la mansión, Neslihan se acerca a su tía en la cocina y le muestra un pendiente que encontró sobre la cama de Yaman. Ella le dice que está segura de que pertenece a la señorita Suhal y ella debió haber dormido en esa cama. Puede que esté enamorada del señor Yaman. Adalet le pide que no invente cosas y le ordena que se ayude con el desayuno. Neslihan está en lo correcto. Suhal ha pasado la noche en el cuarto de Yaman, pero Iqbal la llevó temprano en la mañana a su habitación. Suhal está recostada en su cama y dice que no puede soportar pensar que Seger y Yaman pasaron la noche juntos. Iqbal le pide que no se preocupe ya que sabe qué hacer. La notificación de la segunda advertencia de las trabajadoras sociales llegará hoy. Ella cambiará la medicina de Silla y jugará un poco con su mente hasta que se vuelva tan loco que tendrán que regresar a la mansión y cuando eso suceda, ella dará el golpe final. Ella le pide a Suhal que no deje de confiar en su hermana. Al mismo tiempo, Seger termina de preparar el desayuno. Yaman y Yusuf se sientan a la mesa y ella sirve el té. Luego se sienta con ellos y Yusuf dice que ese es el mejor desayuno de su vida, ya que su tío está a su lado y no hay nada mejor. Seger les dice que hoy irá a la señora Nadire a visitarlos. Yusuf le pregunta si no puede ir otro día, ya que solo quiere estar con sus tíos hoy. Seger dice que pueden ser felices con la señora Nadire, así que no hay problema. Después de desayunar, ellos comienzan a arreglar la casa. Yaman arregla la cama de Seger y ella hace café. Yaman incluso la ayuda a alcanzar los objetos que están muy altos para ella. Seger se pone nerviosa y sirve el café sin que Yaman deje de mirarla. Seger también reacomoda la sala y le pone un pequeño toque personal. Yaman se sorprende al verlo y Seger le pregunta si debería dejar todo como estaba. Yaman responde que no. Le gusta mucho y se disculpa pues nunca vio su casa como un hogar y ver todo eso es nuevo para él. Yaman recibe una llamada de Nedim y dice que debe ir a la empresa. Él se pone su abrigo y le dice a Seger que no llegará tarde. Al abrir la puerta, Nadire llega y lo saluda. Yaman se despide y se va. Nadire le dice a Seger que desde la entrada ese hogar emana alegría y es hermoso. Seger sonríe y dice que preparará el té mientras Nadire saluda a Yusuf. Después de unos minutos Seger toma asiento con Nadire quien le dice que está impresionada de ver lo feliz que está Yusuf después de todo lo que ha tenido que pasar. Seger responde que todo se debe también a Yaman quien los ayudó mucho. Nadire sonriendo dice que ese hombre ha demostrado su humanidad una vez más y si es como ella dice entonces Yaman se esforzó mucho para que no perdiera la custodia. Parece una persona dura y distante pero en su interior es misericordioso. Puede ver que también se preocupa por Seger ya que eligió estar allí con ellos en lugar de su hermosa mansión. Seger dice que Yaman solo está allí por Yusuf. Ella recibe una llamada de Yaman quien le pregunta si necesita que compre algo pues ya va camino a casa. Seger responde que no y le agradece. Nadire dice que ningún hombre casado hace lo que Yaman hace por ellos. Se preocupa por su familia y por su hogar. Seger sigue insistiendo en que todo lo que hace es solo por Yusuf. Nadire sonríe y dice que mejor se irá. Seger la acompaña a la puerta. El capítulo termina con Silla. Iqbal ya ha cambiado su medicamento y se lo ha dado. Silla comienza a sentirse mal. Sube las escaleras y se ve pálido. Iqbal está preparada y cuando ve que Silla se aproxima a la habitación finge que habla por teléfono diciendo que no puede creer que Yusuf no vuelva a la mansión nunca más. Silla entra y pregunta a qué se refiere con todo eso. Luego grita que escuchó perfectamente lo que acabó de decir. Él le pide que le diga la verdad e Iqbal dice que estaba hablando con un abogado. Les están quitando a Yusuf quien nunca volverá a la mansión. Silla dice que su hermano le dio su palabra de cuidarlo, pero Iqbal dice que no hay nada que Yaman pueda hacer esta vez. Silla comienza a enloquecer y se sienta en el suelo mientras Iqbal sonríe. Él no deja de decir que toda la paz de la casa se ha ido. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.